¡Suscríbete al canal! El número total de víctimas de la actual agresión sionista contra Gaza ha ascendido a 32.226 mártires y 60. 74.518 heridos desde el pasado 7 de octubre. Y siempre en lo que a la guerra genocida sionista se refiere, los palestinos lloraban este domingo a sus seres queridos muertos en un ataque aéreo sionista en Rafah, donde se han refugiado más de un millón de desplazados en el momento en que Estados Unidos, por boca de su vicepresidenta, indicaba que una operación terrestre en Rafah sería un grave error. Comentario de Belkazen Fahiday Shawish. Un sangriento ataque aéreo sionista apuntó a la ciudad de Rafah en las primeras horas de la mañana del domingo, matando a siete personas y heriendo a varias otras. Más de un millón de personas se han refugiado en Rafah, la ciudad más meridional de Gaza y la frontera con Egipto, después de más de cinco meses de agresión contra una población indefensa, matando en su mayoría a niños y mujeres. Están luchando contra los desplazados. Nosotros no tenemos nada que ver con todo esto. Somos desplazados. No tenemos nada que ver con esto. Huimos como nos ordenó. Entonces vienen detrás de nosotros para matarnos aquí. Mataron a nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres. La entidad sionista actúa bajo la falsa pretensión que Rafah sea el último bastión del grupo de resistencia a Hamas y que tiene un plan para evacuar a los tíbeles antes de un ataque, aunque no ha compartido ninguno públicamente ni con su aliado cercano a Washington. Por su parte, Washington dice que un ataque terrestre sería un grave error y causaría demasiado daño a los desplazados ahí. Hemos dejado claro en múltiples conversaciones y en todos los sentidos que cualquier operación militar importante en Rafah sería un gran error. Déjame decirte algo. He estudiado los mapas. Esa gente no tiene a dónde ir. Y estamos viendo alrededor de un millón y medio de personas en Rafah que están ahí porque les dijeron que fueran ahí la mayoría de ellos. Por eso hemos sido muy claros en que sería un error entrar en Rafah con cualquier tipo de operación militar. Recordemos que más de 32.000 palestinos han muerto desde el inicio de la guerra genocida sionista que apunta en su mayoría a niños, mujeres y ancianos que representan más del 70% del número de víctimas. El presidente de la República Argentina, el Magistro Bund, elogió hoy domingo al presidir un Consejo de Ministros la honorable actuación de la misión diplomática argelina ante las Naciones Unidas encabezada por el representante permanente de Argelia, el embajador Amar Benjamín, según se indicó en un comunicado del Consejo de Ministros. Y la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU prevista para ayer sábado por la tarde para votar un nuevo proyecto de resolución sobre el cese inmediato de la agresión de la ocupación sionista contra Gaza fue propuesta hasta o pospuesta, postergada mejor dicho, hasta mañana lunes. Los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, el grupo denominado 10 países selectos, incluye a Argelia, Japón, Suiza y Mozambique, junto con Malta, Guyana, Corea del Sur y Eslovenia, Sierra Leona y Ecuador, habían presentado un nuevo proyecto de resolución para un alto al fuego inmediato durante el mes de Ramadán con la esperanza de que haya un alto al fuego permanente y sostenible. Y hablando después de reunirse con el presidente y el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Abdel Fattah Assisi, Samah Shukri, respectivamente, el jefe de la ONU, Antonio Guterres, afirmó este domingo que la única forma eficaz y eficiente de entregar mercancías pesadas para satisfacer las necesidades humanitarias de Gaza es por carretera e incluye un aumento exponencial de las entregas comerciales y un cese al fuego inmediato. Veamos su declaración. Los palestinos en Gaza necesitan desesperadamente lo que se ha prometido, una avalancha de ayuda, no gotas, ni gotas. Por supuesto, todas las rutas alternativas son bienvenidas, pero la única forma eficiente y eficaz de transportar mercancías pesadas es por carretera. Requiere un aumento exponencial de los bienes comerciales y, repito, requiere un alto al fuego humanitario inmediato. Estas elecciones son realmente importantes porque marcan la ruptura entre el viejo sistema contra el que luchamos y el nuevo sistema encarnado por nuestros líderes, Usman Sonko y Baisu Diomay Fai. A su vez, la Unión Europea condenó enérgicamente este domingo la decisión de la entidad sionista de confiscar a 8.000 donums de tierra a ciudadanos palestinos en el Valle del Jordán, en Cisjordania ocupada, en favor de la expansión colonial. Se trata de la mayor confiscación desde los acuerdos de Oslo, afirmó la Unión Europea en un comunicador, afirmando que en línea con su posición de larga data no reconocerá los cambios fronterizos de 1967 que no hayan sido acordados por las partes interesadas. En el resto de la actualidad, el Comité de Investigación ruso publicó un video este domingo que muestra a los sospechosos del tiroteo en el ayuntamiento de Krokus llevados a la sede del Comité de Investigación en Moscú. Las autoridades rusas cifraron el número de muertos en el tiroteo masivo del viernes en un concierto en las afueras de Moscú en 137 personas, incluidos tres niños, frente a la estimación anterior de 133, según indicó el Comité de Investigación. Y hoy la gente seguía depositando flores en Krokus City, la sala de confiertos con capacidad para 6.200 personas en las afueras de Moscú. Rusia bajó las banderas a media hasta este domingo para un día de luto después de que decenas de personas fueran asesinadas a tiros con armas automáticas en un concierto de Rok en las afueras de Moscú en el ataque más mortífero dentro de Rusia en dos décadas. Mi primera reacción fue una reacción de horror. ¿Por qué esto es simplemente imposible, especialmente cuando hay niños involucrados? En el expediente saharaui, el ministro saharaui de Asuntos Exteriores, Mohamed Sidati pidió a Francia que reconsidere su política hacia el Sahara Occidental en respuesta a las declaraciones realizadas por el embajador de Francia en Marruecos el pasado jueves. En una declaración a la agencia saharaui de noticias, Sidati subrayó la necesidad de que Francia adopte un enfoque caracterizado por la justicia y la neutralidad positiva en el marco del respeto de la legalidad y el derecho internacional en el Sahara Occidental. Para seguir apoyando la ocupación y los hechos consumados marroquíes, y con el fin de lograr el equilibrio y la justicia, Francia debe reconsiderar su postura política respecto al Sahara Occidental y adoptar un enfoque caracterizado por la justicia y la neutralidad positiva en el marco del respeto de la legalidad y del derecho internacional en el Sahara Occidental. Y volvemos a Argelia, nuestro país, para indicar que el presidente de la República, Abdelmejid Tubbun, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y del ministro de Defensa Nacional, presidió este domingo una reunión del Consejo de Ministros dedicada a presentaciones relativas a varios sectores, señaladamente el seguimiento de la ejecución de los programas de desarrollo complementarios en las wilayas de Hanschla, Thyssen-Silt, Jelfay, Tindouf, el informe de la situación sobre el Censo General de la Agricultura y el programa de conexión eléctrica de las explotaciones agrícolas y de las zonas industriales y de actividad, además del estado de los preparativos para los Juegos Olímpicos de 2024. Estimados telespectadores, así pues concluimos nuestra edición de esta noche. Gracias por su amable atención. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!